Voy a escalar las montañas, voy a cruzar el mar a pie, voy a volar las fronteras que no se han visto crecer. Voy a escalar la realidad de un mundo sin igual, un mundo de desigualdad. No te reina la ignorancia de saber se aprovechar de los que andan por detrás. Ellos dictarán las leyes, que tú las cumplirás sin intención de despertar. Solo eres una ficha que ellos moverán si les sirves para ganar. Voy a escalar las montañas, voy a cruzar el mar a pie, Voy a volar las fronteras, que no se han visto crecer. Voy a colar junto al viento, que clama la libertad. Y derribar los pimientos, que la injusticia social. Los pibes no se explotan, y a la hora de la verdad, piden que vayas a votar. Como buen ciudadano, no vas a rechazar, tu deber como democrata. Salga de la caberla, que no tembla la verdad, y al que nos quieren ocultar. Muestra tus sentimientos, tu solidaridad, muestra tus ganas de luchar. Voy a escalar las montañas, voy a cruzar el mar a pie, Voy a volar las fronteras, que no se han visto crecer. Voy a correr junto al viento, que llama la libertad. Y derribar los pibes, que no se han visto crecer. Voy a escalar las montañas, voy a cruzar el mar a pie, Voy a volar las fronteras, que no se han visto crecer. Voy a correr junto al viento, que llama la libertad. Y derribar los pimientos, de la injusticia social.